Sí, muy buenos días, son las 4 y 42 minutos de la mañana, a esta hora vamos a hacer contacto con o nos trasladamos a la rampa 4 del aeropuerto internacional Simón Bolívar en el estado Vargas, donde se encuentra arribando al país un nuevo cargamento de billetes del nuevo cono monetario. Nuestro compañero Michel Caballero se encuentra en el lugar y estará conversando con José Can, vicepresidente del Banco Central de Venezuela para ampliarnos esta información. Adelante Michel, buenos días. Muy buenos días, amigos de Venezolana Televisión, pasadas las 4 de la mañana, les informamos que acaba de llegar entonces el tercer avión cargado con nuevas piezas para la ampliación de nuestro cono monetario. Vamos a conversar con José Can, vicepresidente del Banco Central de Venezuela, justamente para que nos dé detalles en torno a este tercer arribo, este tercer avión con piezas, nuevas piezas para la ampliación del cono monetario. ¿Cuántas piezas y de qué se trata? Sí, buenos días. Bueno, nosotros aquí estamos en la rampa 4 de Maquetía, de la zona de descarga. Ustedes ven atrás, es un vuelo charter, un Boeing 747 que llegó hace algunos minutos, viene de Estocolmo y nos trae 710 cajas. Concentivas, todas estas 710 cajas de 35.5 millones de unidades de billetes de 500. Tienen un valor facial en conjunto de 17.500 millones de bolívares. Con esto, bueno, se le está dando cumplimiento a lo prometido por el presidente Nicolás Maduro, de que en el día de hoy llegaba una cantidad de unidades de billetes de 500, que van a completar los 60 millones de unidades de billetes de 500. Pero no solamente eso, sino que también estamos con la Casa de la Moneda, y ustedes saben que la Casa de la Moneda de Venezuela está haciendo también las unidades monetarias. Y podemos también informarle que se han hecho ya 7.327.000 unidades, que se componen del cono de 20, de 50 y de 100 bolívares. Pero no solamente esto, sino que para el día 29 queremos informarle también al pueblo venezolano que nos va a llegar un nuevo cargamento. Este nuevo cargamento traerá 115 millones de piezas de bolívares 50, 15 millones de piezas de bolívares 100 y 4.5 millones de piezas de bolívares 5.000. Es decir, con esto se está haciendo o cumpliendo con lo que viene siendo este plan aéreo que fue establecido por el presidente Nicolás Maduro para asegurar que en tiempo récord puedan venir las unidades monetarias que le garanticen al pueblo venezolano la seguridad de que muy pronto tendrán en sus manos los billetes necesarios para hacer los canjes de una manera, yo diría, rápida, transparente y efectiva. Bueno, aquí queremos decir que el Banco Central cuenta con la ayuda. Tenemos aquí al general de la Guardia Nacional, Viloria, quien es el comandante. También tenemos al coronel García, quien ha sido de la Guardia Nacional, quien ha estado encargado también de todo lo que viene siendo este proceso de transporte y de seguridad. Está la gente de seguridad también del Banco Central de Venezuela, la gente de la Casa de la Moneda y, por supuesto, los periodistas que han estado aquí desde anoche, digamos, montando todo esto para que el pueblo venezolano pueda conocer de primera mano, digamos, la realidad. Están llegando los billetes al país, están llegando sin ningún tipo de complicación. El presidente Maduro ha venido cumpliendo con su promesa de asegurarle al pueblo venezolano la llegada de estas unidades monetarias y el Banco Central de Venezuela, bueno, trabajando duramente y con la Casa de la Moneda para garantizar también las monedas. Le pregunto, ya con esta llegada de este avión, este cargamento, ya se culmina, se puede decir que se culminó la entrega de los billetes de 500 o faltan entregas. Y también le pregunto, ¿cuándo ya estarían entonces distribuidos, digamos, para el uso de los usuarios, este tipo de denominación? Bueno, como tú lo dices, con esta entrega, por supuesto, ya tenemos todo el volumen de billetes de denominación de 500 bolívares. Repito, 60 millones de unidades de piezas ya las tenemos nosotros en el Banco Central de Venezuela. Vienen prontamente, el 29, como les dije, pasado mañana, viene también un gran lote de otras denominaciones y de esa manera va a venir progresivamente otras cantidades. El día en que se vaya a entregar estos billetes, bueno, esa es una decisión que va a tomar el Presidente de la República. Él deberá evaluar, digamos, una serie de elementos que tiene que estudiar y, bueno, nos dirá a nosotros cuándo se va a entregar. Le agradecemos entonces al Vicepresidente del Banco Central de Venezuela, dando cuenta entonces de aspectos importantes. Ya se encuentra en nuestro país este nuevo cargamento de lotes de billetes, 35 millones de piezas de billetes de denominación 500, para completar 60 millones que ya se encuentran en nuestro país y con el cual ya se culmina esta denominación de billetes 500 que servirá para la ampliación del cono monetario. Informado el Vicepresidente del Banco Central de Venezuela, que también progresivamente el día 25, el día 29 de diciembre, llegará al país otro tipo de denominaciones. De igual manera ha dado cuenta acerca de los 7 millones ya de otras denominaciones que se han producido en nuestro país para la ampliación y todo el trabajo que ha desarrollado el Gobierno Nacional para entonces la ampliación del cono monetario. La información que tenemos a esta hora es de acá y con esta retornamos a los estudios. Adelante.